Hola amigos, bienvenidos a un video nuevo, andamos acá, miren, viene Mila con nosotros, ay, acá está, la traemos a que le hagan su corte de pelo y la bañen, en el vlog pasado les había dicho que el viernes tenía cita, pero no, me equivoqué, era el sábado, o sea, hoy, y pues andamos buscando en dónde estacionarnos, este, es la primera vez que la traemos a este lugar, a que le corten el pelo, porque bueno, Luis, allá anda, encontró buenas referencias de este lugar, se llama Engreídos, ¿verdad? Y pues a ver qué tal le va a mí, la verdad, porque miren, si lo necesita, ya traía el pelito bien largo y pues bueno, a ver qué tal le va, ya después les platico qué tal nos fue, pues ya la dejamos ahí en el lugar, ni siquiera les pudimos mostrar nada, porque como está en plena, bueno, es una calle muy pequeña, muy angosta, y pasan un montón de carros de esa avenida, o... o esas camiones, camiones. Bueno, pasan los camiones, pasan pues un montón, hay mucho tráfico pues, este, pues es rápido bajarte, dejarlos y pues ya, a ver cómo la dejan, ahorita les enseñamos, dijeron que iban a tardar 2 horas, son las 2 de la tarde, entonces como a las 4 más o menos, pues ya, va a estar listo. Dijeron que ellos nos hablaban, para ver si, o sea, cuando ya estuvieran terminados. Para esperar a Mila, vamos a llegar acá, a la panadería La Esperanza, pero miren, nos metimos a un estacionamiento, y me iba a bajar, y vean lo que vi al abrir la puerta, ¿eh? ¡Miren! ¡Al puro abrir la puerta! ¡Vean esto! De verdad que sí me sacó de onda, ¿eh? Porque abrí y vi esto. ¡Ay! Vean de este lado cómo se ve también, ¿eh? A ver, mira. ¿Qué? Son cuevas, dice el señor. ¿Y ya vieron la onda de que se tenía que quedar? ¡Qué miedo! El señor que está aquí, en el estacionamiento, le estaba diciendo a Luis que... Es que le pregunté que por qué estaba esa, pues como, pues lo que ya les mostró Laura, y dice que son unas cuevas, y cuando estaban haciendo la construcción de todo este edificio, las descubrieron, y pues tuvieron que dar parte a, no sé qué, de antropología del gobierno, y les prohibieron destruirlas, entonces tuvieron que conservarlas, por eso las tienen así. Y se supone que se conectan con otras, que están aquí mismo en la ciudad, pero no sé si saben dónde. ¡Qué miedo! Ya entramos aquí a la panadería, vean. Todo el pan que es. Y está muy bonita la parte de aquí. El ajo, sí, ¿verdad? En el alado, venden, ¿verdad? Sí, como baguette, sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Pedimos helado Y yo pedí este de Taro con Rafaelo El chocolate Rafaelo Y Luis pidió Frutos rojos y pistachios Está muy rico Los dos están muy ricos Bueno, los cuatro sabores están muy ricos Seguimos esperando A que nos hablen para ir por Milan Nos habían dicho que a las cuatro Por eso nos salimos Pronto de la panadería Sí compramos pan también Aparte de la nieve Y pues Estamos aquí en una esquina Haciendo tiempo Y Luis se bajó para comprar un refresco Porque está haciendo mucho calor Hemos comprado agua Pero sabe bien feo Es de ahí de la panadería Y sabe bien feo Pero aún así pues como hace calor Ya le bajamos Este Ay no, por si van no compré Sabe como si fuera agua de la llave O agua hervida O no sé, algo así Sabe muy feo Y pues bueno Fue por Unos refrescos Para que estén heladitos En vez de comprar agua ¿Verdad? Pero no Ya habló Luis Ahorita A la estética Bueno A la Sí pues A la estética canina ¿Verdad? Este Y le dijeron que en unos Veinte minutos más Son las cuatro Veinte Este Y le dijeron que en veinte minutos más Este Le hablaban A ver si pues ya Para que ya pasáramos por ella A ver qué tal La dejan Y pues bueno Este lugar Les decía Que se llama En Grey Dogs Este Y está Por el centro Aquí en Guadalajara Por San Juan de Dios Este La verdad es un lugar Un poquito Feo Bueno A mí me da miedo Es que No sé Hay gente muy rara O señores Muy raro Pero pues bueno O sea No Si puedes andar caminando a gusto Y todo Pero sí da un poquito de miedo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se pone La verdad es un poquito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Rockybollیا ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora ven puro tilichero, pero es que estoy del otro lado, al contrario, pues de donde siempre me suelo sentar. Y pues bueno, ayer ya ni les mostré a Mila cómo quedó. Sí me da vergüenza que vean allá, no crean. Este, ni modo, me la voy a aguantar la vergüenza. Ayer ya ni les mostré cómo quedó Mila, pero pues bueno, por acá les voy a poner fotitos. En las fotos se ve diferente, no se ve tan bonita, pero en vivo a nosotros nos encantó cómo la dejaron. Nos gustó mucho cómo quedó, su pelito se siente bien suavecito y luego la dejaron oliendo bien rico, como que les ponen un perfumito pues. Huele a pura fresita, así quedó bien bonita. Bueno, nosotros quedamos muy satisfechos con con el resultado de su corte. Y pues bueno, ahorita me estoy arreglando porque pues vamos a ir a comer y pues aquí les muestro tantito ahorita a dónde vamos. Invitaron a Luis aquí y les trajeron, bueno, nos trajeron todo esto para degustar. Todo se ve muy rico. No llevan sus venas a mirarlos en el que. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Feliz inicio de semana. Ay, Mila, no. Y me ando alistando, pero no. Ven, a ver, a ver, a ver. Este no. Es que, miren, ha agarrado Mila de que se mete aquí al clóset y como tengo abajo mi zapato, lo saca. Me sacó este. Y así agarra y se los lleva. O si no, se mete y empieza a rascar y se duerme ahí. Este, pues bueno, yo ya me ando alistando. ¿Qué hago en las mañanas? Y así, ¿verdad? Ya me lave cara, me lave dientes, me disquepeiné. Este, ahorita ando así y ya al rato traigo los pelos por todos lados porque hace un calor. Yo pasé una mala noche. No sé. Háganme cuenta que nos fuimos a acostar como a las once eran, más o menos. Y yo dije, sí, o sea, me quedé un ratito viendo la tele, a lo mejor el celular o algo. Y ya me duermo. No, no sé en qué momento vi el teléfono y ya eran las 2.30. Y yo sin poderme dormir. O vuelta para un lado, vuelta para otro. Ya agarraba el celular, ya lo dejaba, cerraba los ojos, los abría, me ponía a leer así. Y pues, este, cositas que tengo guardadas en el cel. Como, pues sí, cosas que me llaman la atención. Y las guardo y me puse a leerlas y así. Dije, para ver si me da sueño. No, nada. Nada, nada. Les digo que se me hicieron las 2.30. Me levanté al baño, dije, para despejarme tantito. Fui al baño, regresé, me volví a acostar y todavía tardé como unos 10 minutos, 20 más. Y ya no supe en qué momento me quedé dormida. Pero yo creo que ya casi iban a dar las 3 de la mañana. O sea, sí o eran las 3, no sé. Porque les digo que pasaban, eran 2.39, me acuerdo. Cuando vi que todavía no me podía dormir. Vean este ojo, se ve como rojito, ¿no? No sé si lo alcanzan a notar. Ya me lavé la cara y se me bajó un poquito. Pero traía los ojos como bien hinchados de aquí. En la mañana se fue Luis, le hice su jugo verde y todo. Y me regresé a la cama y sí me pude dormir. Como una, que eran 6 y media, 2 horas. Me pude dormir 2 horas más. Pero, oh no, sí fue una noche fatal para mí. Y no es como que porque tuviera calor o algo así, ¿no? No sé, nomás así, no podía. Me acostaba y sentía que me dolía la cabeza, me dolían las piernas. O sea, si no me dolía una cosa, me dolía otra. Mientras estaba acostada, en lugar de descansar, sentía que me adoloría el cuerpo. Estaba usando otra crema que me encantó, de L'Oreal. Y se me terminó. Y compré esta que ya había usado anteriormente. Y ya tenía mucho, mucho tiempo que no usaba. Ay, se siente bien rico, ¿eh? Ahorita se las enseño. Hacía mucho que no compraba esta y les digo, ahora la volví a comprar. Y está bien, bien rica, ¿no? Es esta, hidra total 5. Pero esta. Es esta, miren. Ay. Se desenfocada. Se desenfocada. Dice. Dice para de piel seca a muy seca. Se siente muy, muy rico, ¿eh? Bueno, déjenme ir en el ojo. A ver, se me está quitando. Déjenme cambio, ¿eh? Ya me cambié, aunque no parezca. Este, también ya me tomé un té. Y me voy a hacer un jugo verde. Ven que les dije que en la mañana le hice a Luis. Y pues así guardé la licuadora sin lavar. Para yo también hacerme uno. Ay, no, ven cómo se me ve aquí. Y yo hago mis bolsitas con lo que le voy a poner al jugo. Y las congelo. Nada más que ahora le voy a poner también manzana. Un pedacito de manzana verde. Este, la tengo así ya partida porque les digo que en la mañana le hice uno a Luis. Y la guardé. Nada más la envolví así en plástico. Así. Y la guardé en el refri. Y para ponerle también al mío. Yo le pongo, los hago siempre, o sea, de diferente forma. Pero tengo un tiempo que los hago bien sencillos. Le ponía siempre espinaca, espinaca, piña y apio. Y dos, bueno, media taza de espinaca, media taza de apio. No, a ver, a ver, espérenme. Media taza de espinaca, media taza de piña, media varita o una varita de apio, según el tamaño. Y dos cucharadas de linaza. Y ahora le voy a agregar un cuartito de manzana verde. Le voy a poner la linaza. Dos cucharadas así. Ay, de estas grandecitas, pero no copeteadas, eh. Así, dos cucharadas. Y le pongo taza y media de agua. Y ya, lo licuó. La linaza es también para que te ayude todavía más con el tema de la digestión. Y aparte que aporta otro montón de cojas. Así, déjenme lo licuó, eh. Y ya quedó. Que aumentó en más de 300% los homicidios o avanzar con la transformación. Abrazar a nadie, a los jóvenes y ser punitada a la inmigración. Ya lo hice en la Ciudad de México. Quedamos muy ricos. Antes lo hacía y le ponía jugo de naranja. Y le ponía jugo de naranja, piña, apio, pepino, nopal. Pero ahora así de sencillo. Y me lo voy a tomar para... Ay, ya después de desayunar. Después de tomármelo, desayunar bien. Quise poquitos frijoles para hacerme... Ay, mis... Esto está bien sucia. Eh... Porque salpico ahorita, pues. Pero, bueno, les decía que... Ah... Quise frijoles para hacerme unas tostadas con requesón y salsa mexicana. Eso es lo que voy a desayunar. Y un café. Llegó el primer paquete. Segundo paquete. Y por fin... Tercero y último paquete. Ay, no. Lo que se había dicho es que... Hoy... Iba a ir con Bluma. Pero... Liz me dijo que iban a llegar... Varios paquetes. Ay, se cayó el control. Aquí iban a llegar... Varios paquetes. De cosas que pedimos. Y... Ya llegaron. Todos se juntaron para el día de hoy. Bueno, pues eran tres nada más, ¿verdad? Pero todos se juntaron el día de hoy. Dos llegaron bien pegaditos. Llegó uno y como a los... Cinco minutos más o menos. Llegó el segundo. Y... Ahorita ya pasaron como... Que serán unas... Tres... Dos... Como tres horas. Y llegó el último. Ya. Ya me quité ese pendiente. Porque... O sea, ni siquiera pude salir a comprar como para el mandado. Y o sea, para comer... Para hacer de comer hoy. Y pues le dije a Luis que... Íbamos a comer... No sé, huevito. Y... Bueno, él dijo que pasaba por un pollo. Si había pollo, pues... Eso comíamos. Y si no había... Pues... Seguimos con mi plan de comer huevo. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Y pues ya... Ya siquiera ya llegaron todos. Y ya mañana... Regreso a mi día normal. Les decía que iba a ir con mi mamá. Pero... No pude. Por estar esperando los paquetes. Este... Pero pues ya... Ya llegaron. Y pues a ver en la semana... Si voy un día. Este... ¿Qué les iba a decir? Al ratito que llegue Luis... Les enseñamos qué fue lo que llegó. Este... Pues para que vean. ¿No? Qué es lo que estábamos esperando. Ya terminamos de comer. Ya vieron que si hubo pollo. Ya lavé los trastes. Que en realidad fueron solamente esos dos platos. Lo único que ensuciamos. Porque... Tomamos... Refresco. En lata. Y pues así ya... No ensucié nada más. Más que los dos platitos. Este... Y... Me voy a llevar este para el patio. ¿Qué les iba a decir? Ah, pues ya... Me voy a meter a bañar. Y ya. Pues sí. Nomás eso. Ya estoy terminando de... Recoger aquí la cocina. Que ahora... Gracias a Dios. No hace ese panico tiradero. Pues los platos nomás esos. Pero pues ya los lavé. Y me falta guardar los trastes. Que lavé en la mañana. Pero pues eso ya... Al rato. O en la noche. O hasta mañana. No sé. No, al ratito. Esos ya al ratito los guardo. Ya están secos. Pues los lavé desde temprano. Pero... A veces me da flojera. Guardar los trastes. Pero también me desespera... Ver ahí el amontonadero, ¿verdad? Y pues bueno. Déjenme... Me toba ya. Ahora sí. Miren. Vamos a ver qué fue... Lo que estuvo llegando. El primero que llevo fue este. ¿Lo abres? Este pues es de Amazon. Este es un chaletito. Es un chaletito saludavidas. Para mascotas. Viene así en los partos. Este se infla. Ajá. A ver. A ver tú porque yo no le di. Tú sabes cómo. Yo no sé si así tenga... Así está armado. O lo tengamos que modificar. Porque pues realmente lo acabamos de abrir. Pero esto pues es para su cuellito. Creo que de aquí se abre también. Y ya esto pues es para ponérselo sobre la pancita. A abajo. Y este lo inflas. Y lo pones... Y aquí tiene la entradita. Como si fueran unos... Flotis. Ajá. Ajá. Este lo inflas y por aquí se acomodan. Y ya para que pues pueda ir a flotar. Miren. Por aquí tiene la valvulita. Para que lo infles. Y ya. Yo creo que primero lo metes. ¿O qué? Sí. Yo creo que sí. Digo luego lo revisamos bien. Porque ya inflado no creo que... Eh no. Que le quepa ¿verdad? Sí. No. Pero pues si no... Puede servir como techera ¿no? Sí. O sea está resistente y está bien pues. Como si lo saques así a pasear. Sí. Este... Van bien seguros porque aparte de traer el contactel. Pues tiene los brochecitos. Estos. Aquí. Así. Y pues la agarradera aquí para que le pongas la cadena y aquí para que tú lo levantes y... Hay peligro. Si tengas ahí como que la correa por cualquier cosa si se aleja o algo. Este ya lo vimos. Ajá. Después... Ábrelo. O ese. Llegó este. Este junto. Este es de Mercado Libre. Ajá. De este... Fibra óptica. Queremos mover el modem del lugar. Y pues es como un extensible. Ajá. Y el siguiente. Suplemento. Vitamina. Resveratrol. No se alcanza a ver muy bien porque como da el foco. Y este de Laura. Y este es ácido hialurónico para el contorno de los ojos. Y bueno, este tiene aquí unas perlitas para que te des como masaje aquí y te ayude como a desinflamar. Bueno, pues bueno, este ya después les platico. Y por último, el tercero y último. Bueno, también llegó ese. Ah, esta. Son las croquetas de Mila. Son especial para su raza y le ayuda para su pelo. Este... Pues para todo lo que ella necesita, ¿verdad? Sí, son para cachorros. Ajá, todavía. Hasta los 10 meses ya le vamos a cambiar a adulto. Ella apenas cumplió 8. Todavía le faltan 2 meses más de esta. Es esta. Y el otro que llegó fue este grande. Bueno, este pues ya sabemos lo que es. Bueno, pues en sí ya sabemos lo que es todo. Sí, de todo ya sabemos qué es. Este es el pedido. Bueno, para que ustedes lo vean. Este no es por Mercado Libre ni nada. Este lo compramos en la página, en la aplicación tal cual. Y pues ya llegó por paquetería. Sí, de todo ya sabemos. Sí, de todo ya sabemos. Este es el mío. Bien, vemos en la página de Aguilas. Y... ¡Tarán! A ver. Estos son los míos. Son color como beige. Son estos, ajá. Son como beige. Ya ven que se está usando mucho este estilo. Bueno, en realidad es el samba el que se está usando, pero este es muy parecido y se nos hizo padre también. Es que el samba no nos gustó porque está como muy virotito, muy blanco. Y este es como un poquitín más así, más anchito, la suelita. Hay bien muchos modelos de este. Hay otros con suela como color, como de goma. Como de goma. Y acá arribita se les ve un poquito más transparente. Está bien padre la otra suela también, pero a mí me gustó este color. Y acá están los míos. Son, digamos, iguales, nada más cambia el color. Está bien... Ah, pues esta es la otra suela, mire. Está bien padre esta suela también. Y pues nada, a ver qué tal salen estos tenisillos. Este color me encantó, está bien bonito. Color camel. Ajá. O casi tirándole a mostaza, ¿no? Yo lo veo más así. Pues así para estar como twins. Y este también está muy chido, ¿no? Pues ya, esas fueron todas las compras que... Que llegaron. Que llegaron, ajá. Y pues bueno, aprovechamos de una vez para despedir el video. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado. Y pues nada, como siempre les digo, no se olviden revisar la cajita de información. Que yo siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme. Si es que aún no me siguen. Y vean qué bonita dejaron a Mila el sábado que la llevamos a su corte. Nos gustó mucho. Este, si son de aquí de Guadalajara, les recomendamos mucho ese lugar, ¿verdad? Sí, se llama Angry Dogs. Ajá. Búsquenlo en su página de Facebook y ahí pues se encuentran toda la información. Sí, aparte de su corte, te regalan como una mini sesión de fotos, ¿verdad? Nos regalaron tres fotos, le hicieron tres fotos. Ella le pusieron su paliacate de como de astronauta y en sus fotos estaba como un cohete espacial, ¿verdad? Ni la luna. Ajá. Parecía como niño ella, en su cara. Pero pues bueno, les ponen los chonguitos estos para que se vea que es niña. Se diferencian si es niño o niña, miren. Le pusieron sus dos colitas aquí, miren. Aquí y acá. Hola Mila, saludos. Y pues nada, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.